He estado orando al Señor y Dios puso esto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes y que el tema, que aparentemente es un tema muy conocido, pero yo deseo en el nombre del Señor que podamos encontrar algo aquí que nos motive para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Amén, vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos capítulo 16. Precisamente el capítulo 16 habla de la resurrección y al final del capítulo del verso 14, vamos a leer del 14 en adelante, habla de sus palabras finales después de que Él resucitó. San Marcos capítulo 16, el verso 14 dice, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pueden continuar con el 15. Dice el 16, El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Padre celestial, te invocamos en este instante, le damos gracias por estar delante de tu presencia una vez más. Bendito Dios, gracias Padre celestial, toma este instrumento, hazlo útil para la gloria de tu nombre. Bendito Señor Jesús, bendito Salvador. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, por favor siéntense. El tema de esta mañana, recordando la importancia del evangelismo, repítalo conmigo por favor. Ahora dígale al que está al lado, recordando la importancia del evangelismo. ¿Sabe por qué he estado pensando en este tema y este subtítulo dice, recordando la importancia del evangelismo? Porque le vamos a dedicar unos minutos ahora a ese tema que para algunos en la iglesia ya pasó de moda. Para otros les falta algo que se llama libertad. Y para otros es que ni lo uno ni lo otro. Entonces yo quisiera que tuviéramos en esta mañana una identificación. ¿Qué es evangelizar? ¿Cuál es el mensaje de evangelizar? Y entonces así vamos a ser más conscientes de hacer este trabajo porque recuerden ustedes que el eslogan para este año tiene mucho que ver con esto. No sé si alguien lo recuerda. ¿Cómo es lo que dice? Porque el Espíritu del Señor es sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a llevar buenas nuevas a los abatidos, ventar a los quebrantados y a predicar año agradable. ¿Cuál es ese año agradable? Era lo que venía ya profetizado para la parte del evangelio. Entonces este es el año en que es el año de la buena voluntad, el año agradable. La buena voluntad no es hacer un favor o dar una ofrenda o algo. La buena voluntad es cumplir con lo que Dios mandó. Cristo ha mandado de ir por todo el mundo. Cuando así sentadito vamos a cantar para la gloria del Señor. Ese coro que por cierto es muy antiguo. No sé cuánto lo recuerdan y el que no lo recuerde lo puede aprender. Cristo ha mandado de ir por todo el mundo. Cristo ha mandado de ir por todo el mundo. Y en su nombre de ir por todo el mundo. Y anunciarles que Cristo salva de la guerrilla y sin condenación. Y anunciarles que Cristo salva de la guerrilla y sin condenación. Y anunciarles que Cristo salva de la guerrilla y sin condenación. Y anunciarles que Cristo salva de la guerrilla y sin condenación. Y anunciarles que Cristo salva de la guerrilla y sin condenación. Y anunciarles que Cristo salva de la guerrilla y sin condenación. Un aplauso, un aplauso para nuestro Dios. En esta mañana de misiones y en esta mañana que vamos a dedicarle el tiempo al evangelismo. O mayormente a recordar la importancia del evangelismo. Es sencillamente porque el evangelio encierra una serie de cosas. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, que era un muchacho. O sea que yo también fui joven. También fui joven. Y lo más agradable para mí en mi vida es que acepté al Señor joven. Yo creo que 15 años es adolescente todavía. A los 15 fui bautizado en el nombre de Jesús. Para mí fue una alegría, una satisfacción. Y yo recuerdo que una de las responsabilidades que aprendí. Y estoy hablando a nombre propio, personal. Porque yo sé que muchos de los que conocieron al Señor hace años. También recibieron esa instrucción. O también recibieron esa forma educativa. Que no era solamente creer yo. Sino participar a otros de lo que yo había creído. Lo que pasa es que en el correr de los años. La persona a veces ha creído que con tal de él creer es suficiente. Y si se mira el espíritu del evangelismo. El espíritu del evangelismo es algo de comunicación. De comunicación porque el mismo Señor aquí en la resurrección. En la resurrección, cuando ya se presenta a María Magdalena. Alguien decía que las mujeres tienen una profesión definida desde que nacen. La comunicación. Yo sé que lo está entendiendo, ¿verdad? Y que el Señor permitió que fueran las primeras porque serían las más protagonistas de anunciar todo lo que habían visto allí. Porque la comunicación era rápida. Y entonces fueron allá y le dijeron al uno y él no les creyó, pero fueron a otros. Tampoco le creyeron, pero fueron a otros. Hasta que al fin encontraron quienes les creyó. La comunicación. El evangelio es toda una comunicación. El evangelio que se presenta aquí después de que él resucita. Y finalmente le reprochó la incredulidad. Pero después les dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que si nosotros nos limitamos solamente a creer personalmente. Estaríamos entrando como en una área incompleta. Porque no es que Dios solamente quiere que yo sea salvo. Sino que lo que Dios quiere es que todo el mundo sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Pero entonces aquí mirando la parte del evangelio. El evangelio es algo lo cual tenemos que compartirlo. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé la gracia o la sabiduría o la oportunidad. Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Para lograr compartirlo. Casi una noticia se comparte muy rápido. Lo que la hermana Luna decía acerca de la situación de Kenia y lo que sucedió también por allá en esos Alpes. Es algo que en unos pocos segundos o minutos recorrió el mundo. Todos nos dimos cuenta de lo que había pasado. Y ahora ya la mayoría de la investigación está casi en un 90% de qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo pasó. Y ya estamos informados. Si estamos informados por algo que sucedió natural, material o emocional o algo que se presentó grave. ¿Cuánto más podemos tener esa capacidad de poder transmitir lo que hemos recibido a nuestros familiares, amigos y personas? Pero a veces lo que nos va llevando a nosotros a conformarnos con lo que hemos conocido ya y es suficiente, son varias cosas. O la ignorancia de no saber bien qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que tenemos. O el miedo de decirlo para perder la amistad con alguien. O el temor de que de pronto nos van a hacer una pregunta y entonces no sabemos y no sabemos y nos va a dar vergüenza el no saber. Pero el mundo está lleno de personas. Muchas personas hay que aunque no sepan responder, saben hablar. Usted no ha llegado a un almacén y mira la camisa que hay. ¿Cuánto vale la camisa? Y a mí me da cierta forma de pensar cuando la persona que está parada vendiendo, lo primero que dice es, ¿cuál? No, la azulita esa. Un momento. ¿Qué cuánto vale la camisa aquella? O sea, a uno se le hace extraño que el que está vendiendo ese empleado no sepa el precio de las cosas. No sé si le habrá pasado a usted, a mí me ha pasado, pero ¿qué cuánto vale ese automóvil? Y ahí está sentado al lado de él, ahí, y él mismo mira. Ah, un momentico, yo no sé cuánto vale, pero trabaja allí. Da a entender la persona que está de empleada, pero entonces si no sabe los precios, entonces le falta el 50 o el 80% de su trabajo, porque el vendedor tiene que conocer los precios. Usted tiene una hermosa nevera allí, se acerca y dice, ¿cuánto vale? Y ahí mismo, pero ¿qué cuánto vale? ¿qué cuánto vale? La camisa, que cuándo... Nadie sabe precio. Pero cuando usted llega a una persona, le dice, ¿cuánto vale? Y él le dice, vale 375. Pero si a usted le gusta, le hacemos un descuento y comienza. Y ese descuento no es para todos, es que usted era el primero que llega y mire, algo va a pasar con usted bueno. Esta es la oportunidad suya. Entonces, si a usted le gusta hablar con una persona, que sepa. Es precisamente lo que Dios quiere con nosotros, que lo que estamos manejando todos los días. ¿Usted a dónde va? A una iglesia. ¿Qué creen allá? Pues sabe que yo tampoco sé muy bien qué creemos. Entonces, está yendo a un lugar donde no sabe qué creen. Está cantándole a un Dios que usted no sabe si son dos o son tres o son media docena o cuántos son. Pero cuando usted dice, no, estamos allá, vamos a alabar al Señor y hay un solo Dios verdadero y su nombre se llama Jesús y yo fui bautizado en su nombre y él vuelve otra vez y él cambió mi vida. Esa persona dice, este sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dan un alabanza, Señor? Entonces, esas cosas son las que llevan a que la persona no sepa explicar bien, no tanto porque no tiene el conocimiento, sino que a veces no tiene la libertad. Y al no tener la libertad, tiene todos unos conocimientos internos y en la mente y es bueno para leer la Biblia, interpretarla el mismo, escudriñarla el mismo, leerla el mismo, predicarse el mismo, pero nunca para hablarle a los demás. Ha llegado el momento ya, hermanos, en que la gente sepa que somos nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? Y piense lo que piense. El mundo ahora ya está lleno de la libertad de conciencia y de personalidad. Y la yo me volteo la cara y miro para otra parte. Usted no sabe ni dónde está parado, porque Jesucristo no es ni de ese tamaño, ni de ese color, ni con esa ropa. El verdadero Jesucristo es glorioso, es santo, es limpio, es puro y es apartado del pecado. Yo soy Jesucristo para que le den unas monedas. El otro dice por allá, el Dios mío es aquella naturaleza que veo allá, pero nadie le está llevando a la cárcel porque cree que esos árboles son Dios, que esa naturaleza es Dios, que el yoga es su Dios, que todo es su Dios y nadie lo arrastra y lo lleva allá. No, ya pasó ese tiempo. Ahora, con toda esa libertad que hay, cuánto más nosotros que estamos seguros que tenemos al solo Dios verdadero, proclamémosle al mundo entero de que hay un solo Señor de gloria. Si usted quiere darle un aplauso fuerte al Señor, bien pueda, hágalo. En estos días estaba leyendo o estaba viendo una propaganda de los derechos y ahí hablaba de los derechos que tienen las mujeres, los que tienen los hombres, hasta de casarse entre ellas, entre ellos y todo. Y a mí me sorprendía y decía, no puede ser que estemos llegando hasta allá, pero estamos llegando hasta allá en este mundo que vivimos y en esta sociedad. Y yo digo, y el mundo proclama la mentira como si fuera verdad. Y nosotros tenemos la verdad y no la proclamamos con esa seguridad porque a veces el enemigo nos hace creer que estamos en una mentira cuando no es así. Estamos en la verdad. Hablamos la verdad, hablamos la verdad, proclamamos la verdad, predicamos la verdad, creemos la verdad y por la verdad haremos muchas cosas para la honra y la gloria del Señor. La palabra es, podríamos emplear la frase, la palabra es imperativa, la palabra es con autoridad, la palabra que el Señor le dijo es una palabra de no de favor, porque Él está resucitado. Tiene su cuerpo de resucitado, que es el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado es similar, es parecido, pero es diferente al otro, pero es normal en la manera de verlo. Solamente que ya al hablar y que vence las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de todo lo que hay, por eso es cuando Él llega, aparece adentro, porque el cuerpo glorificado no necesita tocar, tocar muro, ni tocar puerta, ni tocar nada. Llega donde tiene que llegar, desaparece cuando quiere desaparecer, aparece donde quiere aparecer. Por eso cuando el Señor se fue ya, después que los reunió a ellos y se paró delante de ellos y fue elevándose y se desapareció en la atmósfera, es porque ya ese cuerpo glorificado vencía las leyes de la naturaleza. Con ese cuerpo glorificado, Él les dice a ellos, vayan y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, casi les ordena y le dice, ya son salvos, ya está la obra redentora, ya los rescaté, ya hice lo que tenía que hacer, los voy a llenar con el Espíritu Santo, porque los veo que se mantienen como con miedo y algo. Cuando no los llene, cuando yo los llene del Espíritu Santo, no se les va a escapar nadie que les hable a ustedes de ese Evangelio, porque ya ustedes tienen la verdad para hablarla. Y ahí es donde Él, después de que está con ellos, le dice, es necesario de que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, entonces ya ustedes se irán a Jerusalén y ya esperarán hasta que descienda la gloria de lo alto. Y antes de ver la gloria, ustedes serán llenos del poder y estará el Consolador con ustedes. Yo soy ahora el Consolador que estoy a un lado, pero cuando yo me vaya, el Consolador ya no estará a un lado, estará dentro de ustedes y les hará hablar, les dará la libertad, les dará la autoridad para que proclamen por el mundo lo que Dios ha hecho. Una alabanza al Señor. Yo diría, de cierta manera, hablando de esto, que a veces es algo involuntario y para otros es voluntario. No, pero yo que me voy a poner a hablar del Evangelio, ese profesor que es tan mala clase, a la hora que yo le hable del Evangelio, es capaz de que me saca de aquí del salón o me pega o me estruja o aquello y piensa una cantidad de cosas. Cuando hay otro alumno que se le enfrenta al profesor, pero usted está diciendo mentira, que aquello, que lo otro, que no sé qué. Y usted dice, ve, pero ese está defendiendo algo que es al revés y yo que tengo el lado derecho, no digo nada. Lo último que le dirá a ese señor profesor, él ve, acállese o ahora hablamos, pero él no lo puede sacar a usted ni a empujones tampoco de ahí. Porque hay unos derechos del alumno. Si a usted le falta respeto, si todo es otra cosa, pero como en una clase se puede preguntar. Entonces ahí a veces es algo, algo voluntario. yo me quedo callado, yo no digo nada. Pero hay lo involuntario que tuvo la oportunidad y no lo hizo, que pudo haberle hablado y no le habló. Una vez llegó Keila con la cabeza agachada a la casa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás así? ¡Ay, papá! Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué sucedió? ¿No? ¡Ah! Ese profesor todo lo que abrujo en contra de Dios, que no existe, que es esto, que no es aquello, que sí, lo otro, que no sé qué. y en un momento trató de hablar de los que creen en Dios y muchos que dicen creer ahí en Dios se reían y ella agachó la cabeza. Entonces dice, y le dije, ¿y qué pasó? Me dice, no, papá, tuve que con el respeto de ese señor ir hasta allá porque él me llamó. Ve, Keila, yo veo de que has agachado la cabeza como que no te gustó lo que hablé. Y ella le dice, no, señor, no me gustó. Ay, ¿por qué no te gustó? Sencillamente porque yo creo en Dios, creo en Él, Él ha hecho una obra en mí, mis padres también son cristianos y por más que usted diga que no existe, para mí y para mi familia y para muchas personas en la iglesia, sí existe. Un aplauso al Señor. Pero cuando una persona está y se burla y se ríe, se mofa y todo y hasta el que cree en Dios también se burla y se ríe. Hombre, alguien tiene que hacer la diferencia ahí. Ríanse todos los que quieran, yo no me río. ¿Por qué no te ríes? Porque yo creo diferente. Para mí, Dios vive, Dios existe y no es el ídolo, no es el palo, no es el yeso, no es el bronce, para mí es espíritu y lo tengo aquí metido en el alma y en el corazón. Ahí viene entonces aquello de lo voluntario y lo involuntario. Aquello de que la libertad depende de lo que yo mismo me encuentre con ese estado de ánimo de poderlo hacer. Que yo viva la realidad de lo que yo digo creer. qué agradable cuando uno va con una persona y llega y va con esa persona y la persona lo saluda. Hola, está yendo a la iglesia todavía, sí, sí, te invito mañana y está ahí, hola hermanito, ¿cómo le va? Como burlándose, sí, aquí voy alabando al Señor, te espero en la iglesia. Hombre, hay gente que ha aprendido a sortear toda esa situación, pero cuando alguien le dice, está yendo a la iglesia, pues no, no sé si de pronto, ¿estás yendo? No, ya casi no voy, ah, venga para acá, que eso es lo mejor, no hay que volver allá, pero cuando la persona tiene libertad y dice, sí, sigo yendo allá, estoy contento, alabo, glorifico al Señor, es más, me ha sanado, me ha guardado, me ha librado. Hombre, esa persona habla lo que tiene en el alma. Si hay gente que proclama la mentira, ¿por qué nosotros no podemos proclamar la verdad? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 10, 32, observen lo que dice la palabra del Señor, por favor, Dani, dice la palabra del Señor en Mateo 10, 32, cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el verso siguiente, cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es que, a veces ese miedo, ese temor, hace de que se niegue. Yo no sé si usted de pronto, sí, yo creo que lo ha hecho o lo ha oído. La mayoría de los cristianos, hay una palabra en el griego que es el kirios. en el griego la palabra el kirios es Señor. Esa palabra dicha en la forma como se presenta el momento o le salva la vida a una persona en ese tiempo o la condenaba. porque todo lo que tenía que decir el cristiano que había allá era que el gran emperador César era el gran kirios. Señor, dueño, Dios, poderoso, creador. y entonces le decían a unos cristianos solamente diga un sí, diga que sí, que César es el kirios, que César es el que manda, que César es el que salva, que el César es el Dios nuestro, que el César es el que rescata. Solamente diga eso, el que usted está hablando ya ni está por aquí, el que está hablando ya, ya se fue, ya, entonces aquí entre nosotros oímos y ya el César sabe y te vas y requieres otra vez, tienes tus posesiones, te reúnes allá y vives una vida normal, porque es que ese Galileo te metió en un problema. Entonces hay muchos de esos cristianos decían, no señor, para mí el Kíos verdadero es el que dio su vida en la cruz del Calvario. Pero mira que te pueden matar, que me maten, te van a echar a las fieras mañana, que me echen, que voy a pagar, que va a hacer ya, al fin y al cabo ya de algo tendré que morirme y cualquier día, pero si es antes y por él mucho mejor ya me voy para allá y es donde fueron y los mataban y los mataban, pero todo dependió de una palabra. El que me negare delante de los hombres. Quizás ahora hay una forma de negar distinta. Una forma de negar distinta. yo no voy a ponerme a hablar del evangelio porque mi novia termina conmigo, mi mamá me va a cerrar la puerta de la casa, mi papá me va a sacar, entonces yo mejor no digo nada. Es verdad que se vendrán dificultades, pero si estamos creyendo en aquel que dijo no te dejaré ni te desampararé, yo creo que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oh, alabanzas al Señor Jesús. El mensaje del evangelio, por eso yo les decía ahora que a veces o es por la falta de conocimiento que no se tiene, pero el hermano que no tiene conocimiento no tanto es porque no se lo hayan dado, sino que no lo ha asimilado o no lo ha querido asimilar, pero toda persona que lee la palabra del Señor, que estuvo en las clases de bautismo, que escucha las predicaciones Escuela Dominical y Marte, esa persona se ha ido edificando, ha ido conociendo, el leer estos textos acá, le enseña a usted, me enseña a mí, nos enseña a todos, entonces la persona no puede decir que no sabe cuando está en medio de gente que conoce la Biblia, conoce la palabra, porque no está en medio de gente que no conoce y usted tampoco, el que vino acá y no conoció, estando en el entorno de todos los que estamos aquí, aprende hasta lo que es la cita, el versículo, el capítulo, el coro, el himno, la alabanza, la gloria a Dios, la aleluya, y que es el evangelio, y el poder de Dios, y la gracia, y la misericordia, y la santidad, eso es la primera vez el que llega que no sabe nada de eso, pero yo creo que todos los que nos venimos a reunir acá, entendemos todo lo que es palabra de Dios, otra cosa es que no se sabe cómo explicarlo, pero eso es lo que hay que tratar de aprender con la ayuda de Dios que nos explique y nos enseña nuestra mente bien cómo hacerlo, el evangelio es aquello que Dios estableció para poder comenzar a hacer o establecer su reino en la tierra, cuando a él le dicen acerca del reino, restituirás el reino o el poder y dicen no, eso no es ahora, porque le estaban hablando del reino que era el gobierno político, pero cuando él está hablando del reino de Dios, está hablando del reino, el dominio, el señorío, el control que irá a tomar en el mundo, en algo que llama iglesia, y por eso esta iglesia tiene su orden, esta iglesia tiene su forma, su manera de alabar, de exaltar, de glorificarlo, y yo diría que todos nos constituimos ahora en un gobierno, en un gobierno monárquico, porque él es el rey de esta iglesia que es el nombre de Jesús. cuando él dijo establecer mi reino es establecer su dominio, su territorio, y este es el territorio de él, y si nos reuniéramos diez mil y veinte mil, ese es el territorio de él, y si se reúnen todos los miles de las iglesias, ese es el territorio de él, y si se reuniera todo el mundo cristiano en nombre del señor, ese es el territorio de él, el territorio de él no es gubernamental o político o algo de elecciones o fulano o candidato o presidente o ministro, no, esa parte, el gobierno de él es este donde está su iglesia que va aprendiendo a alabarlo, a glorificarlo, a predicar la palabra para que se establezca su gobierno aquí en la tierra, entonces el evangelio propende, el evangelio lleva, el evangelio llega al punto en el cual eso es lo que quiere hacer Dios por medio del evangelio, en otras palabras, si Dios lo salva a usted y usted le habla a uno, a dos, a tres, o a cinco, o a diez y de pronto de esos diez se salvan cinco o tres, quiere decir que usted contribuyó a que se extienda ese reino de Dios porque ya no solo reina en su corazón sino en los otros corazones más que se salvaron, ese es el expandimiento del reino del reino de Dios. Ahora, ¿qué más es el evangelio? Si uno va descubriendo que para eso es que hemos sido salvos, hemos sido salvos para proclamar lo que Él hizo con nosotros, con usted, con Él, con Él, conmigo, pero si usted y usted y allá y yo nos quedamos callados completamente y llegamos al punto de que nadie le dice nada a nadie, entonces ¿cómo puede el evangelio avanzar? ¿Cómo puede una iglesia crecer? ¿Cómo puede una familia salvarse? Si no se le habla, si no se le dice nada, ¿cómo puede el pecador salir de esa esclavitud de vicio y de maldad si nadie le dice nada? y el que sabe no le dice y el que no sabe no le dice porque no sabe la realidad es esa pedirle a Dios esa libertad para poder que hagamos todos el trabajo y que no se nos quede nadie que no tienes conocimiento de teología no interesa que no estás lleno del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas cada rato no interesa hablar de Dios habla porque es algo que lo tienes aquí en el alma ni nadie te podrá tapar la boca hablando del Dios Todopoderoso oh aleluya segunda de Timoteo uno diez nos amplía un poquito aquí la manera de pensar ese evangelio o ese mensaje del evangelio que atributo o que facultad o también cuál es el plan que Dios tiene por medio de ese evangelio pero ahora ha sido manifestada en la aparición de nuestro señor y salvador Jesucristo el cual quitó la muerte ese es el mensaje del evangelio quitó la muerte sacó a la luz la vida ese es el mensaje del evangelio y la inmortalidad por el evangelio quiere decir que en el evangelio hay vida hay virtud hay libertad hay santidad hay una cantidad de cosas porque porque el evangelio se mete en la inmortalidad del ser humano porque se mete en la inmortalidad porque hubo uno que derramó su sangre que se manifestó en carne y que al tercer día resucitó y al resucitar al tercer día está tocando la inmortalidad y al tocar la inmortalidad toca lo que es muerte y lo que es vida pero tocando la inmortalidad el poder del evangelio descubre uno que por más que digan que no uno cree que sí porque él llevó los pecados y al tercer día resucitó y estuvo 40 días andando con ellos en esos 40 días habló con ellos comió con ellos durmió con ellos les preparó comida lean esos pasajes tan hermosos que los ve por allá sufriendo y él dice hijitos vengan acá y coman y ahí está sabía preparar pescado y ahí los tiene miel creo que también había y ellos todos sorprendidos ese resucitado como si no hubiera resucitado por eso es que Tomás se metió en el serio dilema o problema que de pronto lo vio a la distancia y es que ellos creen que él es no él no es él murió eso es que se lo imaginan mira hemos encontrado ¿sabes que él resucitó? ¿resucitó? eso creen ustedes si resucitó verdaderamente tendría otro color tendría otro cuerpo andaría casi como por el aire en fin y todo pero es que es normal y entonces se le fue metiendo como ese espíritu de esa incredulidad de esa duda cuando cuando llegó allá donde estaban reunidos y los encuentra todos mira mira aquí llegó velo allá está yo no lo creería y tendría que meter mi mano o mi dedo hasta que ese señor de gloria con ese cuerpo glorificado se abre y le dice mete acá tu mano y mira tu dedo y mira bien y parece que cuando ese hombre se fue acercando y ya iba cuando tocó estaba tocando como que algo impresionante y lo primero que dijo es señor mío y dios mío porque dijo la verdad que se parecía mucho pero no es que se parece es que es y nuestro jesús no es que se parece a todos los demás él es diferente porque él es el que es y le damos la gloria porque él no resucitó hoy él resucitó en el siglo primero y hoy vive y permanece para siempre y usted porque cree en el evangelio porque el evangelio toca la inmortalidad de la persona del alma del espíritu del cuerpo ah del cuerpo porque porque hay una resurrección y como de la resurrección primera de corintios 15 todo el capítulo habla de resurrección segunda de tesalonicenses 4 está hablando de que a la final trompeta y que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza porque si él murió también resucitó y los que en él creen también resucitarán y no seremos delanteros a los que durmieron primero porque los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos entonces ahí está tocando la eternidad está tocando resurrección entonces quiere decir que este evangelio no es solo un bla 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 por ahí sino que tiene cosas escriturales acá que es la realidad por eso en san en romanos capítulo 1 el verso 16 capítulo 2 verso 16 está diciendo no me avergüenzo de que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación ese es el 1 16 exacto gracias no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego porque al judío primeramente porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron y a todos los que le recibió les dio potestad de ser hechos hijos de dios él vino a su pueblo a su raza a su gente casi en pentecostés era para que todos los judíos se hubieran convertido allí pero fueron de diferentes nacionalidades lugares sitios de mesopotamia de capadocia del punto de frigia pan frigia egipto sirene todos los lugares y estaban allá de testigos y parece que ellos pasaron de ser testigos y llevaron el mensaje de la salvación por eso es que pablo se declara después retirándose de ellos ustedes sigan allá hablándole a los judíos y yo doy media vuelta ni me voy a predicarle a los gentiles por eso pablo es apóstol de los gentiles y por ser apóstol de los gentiles usted y yo hemos creído hoy porque si hubiese sido los judíos y los israelitas tendrían el mensaje amarrado guardado escondido solo para ellos y nadie más que ellos pero ahora que llegó a los gentiles los gentiles le hemos dado por la gracia de dios y la misericordia la libertad de que se vaya por todo el mundo la persona predicando el evangelio de salvación un aplauso para nuestro dios no sé si usted lo puede creer lo que yo le voy a decir ahorita pero pero eso lo hablé una vez o lo hablamos en una asamblea y la iglesia en Colombia estaba como tan serena tan tranquila casi con unos pasos paquidérmicos de esos despacio va tomando cuerpo y va creando despacio porque ya no puede como la persona robusta que por más que quiera andar rápido no puede y sabe que pasó que vino una violencia a Colombia campos ciudades montañas y comienza la ciudad a llenarse de gente que venía huyendo y al llenarse esas ciudades de gente que no tenía trabajo y no tenía que hacer se fueron a esas embajadas o consiguieron pasaje y se fueron hasta sin nada Ecuador el mensaje al Ecuador entró por un lugar que llama Santo Domingo de los colorados y se fueron tanto los colombianos que los ecuatorianos dicen que ese cambió de nombre ya es Santo Domingo de los colombianos una familia de aquí yo la conocí llevó el mensaje a esa frontera de ahí siguió quiere decir entonces que mucha gente que se fue de la iglesia porque ya ni trabajo ni empleo ni negocio ni nada se fueron se fueron a la aventura y en esa aventura estando por allá Dios los tomó les abrió la boca les dio la libertad y ahora en muchos países del mundo se proclama el mensaje de salvación sencillamente porque el que estaba aquí con los brazos cruzados se fue por allá y allá abrió las manos y los brazos y dijo del solo Dios verdadero no sé si lo cree pero así es así es yo me he encontrado con hermanos allá en España en Italia en todo es Europa y uno le pregunta hermano y usted en Colombia que hacía dice no yo era diácono de tal iglesia pero allá el trabajo al fin se me acabó el trabajo lo poquito me vine por acá y acá comencé a tocar puertas y allá me dieron un trabajito y en ese trabajito yo hablaba de que era cristiano había conocido al señor había conocido el evangelio y resulta de que ya nos reuníamos cuatro cinco diez hasta que después tuvimos que decir Colombia manden a alguien porque aquí está el mensaje ya listo para que sigan hablándolo y por eso Colombia tiene misioneros en muchos lugares del mundo no porque nosotros los mandamos sino que Dios los llevó y allá estableció la obra y ahora hay misioneros que siguen predicando el evangelio para la gloria del señor eso es no me avergüenzo del evangelio hubo muchachos acá un amigo mío que ya está en la presencia del señor un amigo mío charlando me dijo reinel viajo en unos tres meses le digo y para donde te vas me voy para el canadá y que vas a hacer allá voy a estudiar y lo que Dios tenga y ese amigo mío que yo les digo es Luis Carlos Fontalmo cuando tenía ya él allá varios años me invitó y fui fuimos con mi esposa estaba su primera esposa alemana Miriam Torres y allá los visitamos tenía un grupito había estudiado en el instituto ya tenía ese grupito y fue un hombre que Dios lo usó para que se establecieran muchas obras en Canadá y en otros lugares del mundo cómo comenzó ese lugar porque alguien se fue a proclamar este mensaje si usted pregunta cómo comenzó la obra en Israel unos colombianos allá comenzaron a reunir grupito de personas parques cómo comenzó la obra en España la obra en España comenzó porque se predicaba en un parque al aire libre se reunían 10 20 30 en un parque abierto no tenía ni tolda ni nada era abierto si llovía era mojada segura pero ahí estaban predicando si usted va observando cada país como fue su principio fue así con escasez con necesidad y el colombiano que tenía que tener el culto aquí ir a trabajar mañana primera obra volvía en la noche y al grupito le hablaba hasta que él ya no podía y cuántos pastores hay por allá que predican la palabra del señor porque dios se los llevó allá entonces qué quiere decir que si los que se hubieran ido para allá se hubieran ido con la boca y perdiéndose ese pues que se pierda allá está ese que está pecando pues que siga pecando allá está ese señor que me dio el empleo pero él está buena persona pero yo no le hablo de dios nada entonces todo hubiera sido con la boca cerrada usted que cree que habría obras en europa no habría porque hay obras ahora por allá porque hubo hombres y mujeres que hablaron de lo que dios había hecho con ellos en japón por una mujer se comenzó la obra en Inglaterra por una mujer se comenzó la obra en muchos países por un hombre por una mujer porque porque la persona tenía convicción de lo que había creído recibido cuando una persona está segura de lo que tiene lo habla pero cuando no está segura se queda con la boca callada por eso mis hermanos recordemos el evangelismo porque no estamos obedeciendo algo irreal no estamos creyendo lo real la verdad lo agradable lo maravilloso lo bonito el camino cristiano de salvación creo que le puede dar una alabanza mejor al señor todavía efesios 1 13 porque creemos en este evangelio porque lo predicamos es más porque nos ganamos problemas porque toca con la vida con la moral con la eternidad con la familia con la salvación con todo dice la palabra del señor acá y él también en él vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación hay tantos textos yo solo seleccioné 3 4 pero hay tantos textos que habla de ese mensaje del evangelio segunda de tesalonicenses 2 13 miren ustedes que ahí está hablando del evangelio de la gloria del señor amén nosotros debemos dar siempre gracias a dios con respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe de la verdad a lo cual los llamó mediante el evangelio americano el evangelio canadiense el evangelio inglés no mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo es que yo no creo en ese evangelio porque ese es un evangelio de los gringos de los americanos o de los rusos o de por allá sabe que es lo agradable del evangelio que el evangelio no tiene nacionalidad el mío no tiene nacionalidad el suyo tampoco tiene nacionalidad porque si usted dice que mi evangelio es es inglés pues entonces que crean los ingleses que el evangelio mío es americano entonces que crean los americanos que el evangelio mío es colombiano entonces que crean los colombianos el evangelio es internacional interdenominacional pero sobre todo el evangelio hubo uno que lo trajo de un lugar exclusivo y déjeme decirle que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de aquel primerito que comenzó hablando del evangelio san marcos capítulo uno cuantos dan una alabanza al señor san marcos capítulo uno yo quisiera que lo leyeran ustedes solitos verso catorce y quince que dice pero que tal si todos lo dicen en una voz más fuerte de todos uno dos tres ya aleluya como se llama el primer evangélico bueno algunos no lo saben bien lo acabo de leer ahí vuelvo a poner el catorce por favor porque algunos no lo leyeron bien como dice después que juan que pasó jesús vino a galilea a dar un paseo por ahí o que predicar el evangelio del reino quiere decir entonces que el principal evangélico se llamó jesús ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis si él comenzó predicando el evangelio nosotros seguimos predicando el evangelio porque el evangelio es poder de dios para salvación quien tiene una alabanza para el señor estaba con algo acá hermanos aparte de en hechos 20 24 habla del evangelio de la gracia pero yo quiero decirles algo en hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 verso 38 ese es el mensaje del evangelio condensado resumido es el mensaje del evangelio completo que dice si usted le pusiera un título arriba el evangelio completo es ese cómo comienza el evangelio cuál es el mensaje del evangelio hacerse bautizar cuál es la promesa que hay en el evangelio ser lleno del espíritu santo por eso cuando yo les decía ahora que cuando yo me entregué al señor y le doy gracias porque me tocó esa clase de personas a mí que lo primero que me decían joven usted donde estudia o donde trabaja trabajo en tal parte estudio en tal parte entonces me dice hermano díganles allá que usted cree en jesús el solo dios verdadero y yo llegué allá con esa tarea allá y yo trabajaba en un almacén y en esa primera semana ya me me vieron que hablaba como distinto oye Galvis te notamos como raro que no sé qué yo decía digo o no digo yo tenía una semana hasta que yo dije no pues yo me siento tan bien allá que estoy yendo a la iglesia entonces le dije a uno de ellos si estoy yendo a una iglesia entonces se levantó y cuidado con ir por allá dije yo sigo yendo usted tan muchacho tan jovencítico y metido ya en eso allá hasta que otro me dijo ¿estás yendo allá? le digo sí siga yendo allá que esa gente es buena entonces yo decía sea que me digan sí o no yo sigo yendo porque es mi decisión que yo tomé porque yo le voy a decir ¿me deja ir allá? ¿me deja ir allá? ¿puedo ir allá? ¿voy allá? ¡no! ya gracias a Dios a esos 15 años ya 16 ya era un muchacho que ya podía tomar mi decisión y ya mi mamá se había herido ya ya yo estaba solitario para allá trabajito y con luchas y sufrimientos y todo pero en medio de eso yo dije por más que me digan que no yo voy allá por más que me hablen mal yo voy allá que te van a estafar que te van a robar que no sé qué yo voy allá por más de que que yo voy allá y como sea voy allá y todavía estoy yendo y caminando con él y no me arrepiento de haberlo seguido porque es lo mejor que pude hacer en la vida la palabra ahora le damos Hechos 8 14 y ustedes van a notar que Samaria si nadie hubiese abierto la boca en Samaria Samaria no hubiera conocido el mensaje que dice 8 14 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios que enviaron a Pedro y a Juan cuando oyeron que había recibido la palabra ¿cómo se recibe la palabra? hablando del Evangelio pero miren el efecto que dio el haber hablado la palabra los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo ahora leamos el verso 13 de este mismo miren ustedes acá que se ven milagros se ven maravillas ahora si lee el 16 observe lo que dice el 16 que dice porque estaban bautizados en el nombre de Jesús porque oyeron la palabra porque fueron evangelizados porque hubo alguien que les habló por eso es que fueron bautizados en el nombre de Jesús ahora en Hechos 10 Hechos 10 43 44 por allá miren ustedes lo que lo que se presenta ya entre los gentiles de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba Pedro estas el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios entonces que respondió Pedro puede alguno impedir no sé si ustedes quieren leerlo puede alguno impedir que sean bautizados porque habla de bautismo porque ya habían oído lo que era arrepentimiento y por qué porque alguien les habló tú tienes tu hijita tu hijito tus hijitos diles que es el evangelio diles del arrepentimiento diles del bautismo diles de seguir a Dios eso no es mi amorcito mi vida mi cariño pero que si quiere seguir a Dios síguelo si no 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 esto es mi amor y mi cariño pero sálvate porque necesitas a Jesús que impide que sean bautizados que sigue diciendo y mandó y mandó que por qué fue el bautismo en el nombre de Jesús porque ya habían oído en el evangelio que él era el primero que estaba proclamando el evangelio de salvación están en pie por favor hermanos yo quiero decirles algo esta mañana Dios me lo puso a mí en el corazón y yo voy a comisionar a uno dos diáconos alemano cristian alemano nelson y al director de evangelismo vamos a sacar un tratadito tipo tarjeta personal pero no se le va a dar veinte ni cincuenta sino que cada uno va a pedir o dos o tres o cuatro para la semana o para los quince días no para que se los lleve para la casa sino para que los dé y es una tarjeta ya con el hermano Alexander hemos visto que hay unos modelos muy bonitos lo vamos a reducir cosa que habló con alguien entonces saca te invito a la iglesia hay un programa especial lo carga aquí no es cargando un cerro no 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 saca la tarjetica ya sabe dónde está y la entrega y está la dirección de la iglesia el horario de los cultos y las necesidades que aquí oramos por todas esas peticiones y deje que Dios haga lo otro pero háblele por favor dígale cuántos están esperando que usted diga y usted no ha dicho todavía en su trabajo dice ve fulano de tal se ve que es una buena persona esa señora uy esa es una gran señora será que religiosa será monja que será cuando ella dice yo soy fulana asisto a tal iglesia estoy muy contenta con jesucristo que raro que diga que está contenta en un mundo donde toda la mayoría de personas son inconformes que raro que alguien hable como en una forma positiva cuando todos hablan al contrario tiene que ser que esa señora o ese caballero han encontrado un sitio exclusivo ese era el mensaje hace muchos años me salvo yo pero no solo es casi como el problema de justicia sabe cuál es el problema de justicia que lo que pasa es que lo emplean como al revés se está callado pero se metió en un problema ahora si voy a hablar y si yo caigo van a caer muchos porque no lo dijo antes porque estaba contribuyendo a lo malo con los demás porque no se contribuye ahora con lo bueno con los demás yo recuerdo que yo le dije a uno de mis compañeros allá le dije mira te invito a la iglesia iglesia no yo no tengo cuando tengas tiempo ve queda en tal parte tal parte y una vez lo vi allá me dio satisfacción que lo vi cuántas personas que lo aprecian la estiman usted hasta por el respeto que usted le infunde usted dice hay una reunión muy bonita de familia o hay una reunión mira esta tarjetica la dirección te invito te espero si no vino usted no perdió nada pero si vino ganó una bendición de Dios usted es que hay que ser optimista y realista si yo le doy algo a alguien él no me pegó ni me trató mal y si me llegó a tratar mal allá él pero le di la hojita pero puede ser que ese que trató mal algo sucede en su vida y después viene acá y entiende que no era como él pensaba ese mensaje ese mensaje del evangelio ese devocional en las casas esos tratados que vamos a sacar ese aire libre esos sitios en los cuales se puede hablar de Dios si cada uno ganara una persona si cada uno invitara uno como serían los domingos en la tarde solamente imagínese lo como sería yo creo que en este momento para orar piense si usted ha tenido ese talento oculto piense si ha sido por vergüenza o por falta de conocimiento o por temor o por miedo pero yo si le quiero decir que Jesús le quita alguien me decía una vez en un negocito que tenía hermano yo no pongo aquí porque el día que ponga de que soy cristiano nadie viene y le dije porque no hace el ensayo y coloca de que usted teme a Dios y que lo que usted vende lo vende con honradez porque es cristiano y hizo eso y después me lo encontré y me dijo hermano se multiplicaron las ventas porque la gente busca honradez yo creo que donde usted está Dios tengo que hablar yo no puedo seguir así sin hablarle a nadie es que la gente habla de James de Maradona del mundial de todo porque eso es lo que tienen en el corazón hablan de mujeres de vicio de películas de todo porque eso tienen en el corazón hablan de violencia hablan de de la paz porque eso es lo que tiene en el corazón que el tratado de paz y aquello porque no le damos un poquito de libertad a lo que tenemos a lo que tenemos en el corazón si alguna persona está autorizada para hablar de la paz y de la verdad es usted y soy yo porque la disputamos la tenemos qué vergüenza cuando alguien tiene que hablar es que mira que el vicio que el trago que aquello que lo otro eso si debe de dar pesado pero hablar del señor de los milagros de lo que él ha hecho ahora que estaba en la convención estaba predicando y Dios me mandó a la mente el milagro con Sara y dije lo que todas las radiografías decían lo que todos los médicos decían y la cabeza agachada y caída de Richard y Keila por eso que venía y les dije y buscamos a Dios y nos unimos en familia a orar y pedimos a él y fue la criaturita más gordita y más bonita que nació ese día el milagro Dios lo hizo es que nuestro Jesús todavía en pleno siglo 21 hace milagros yo le invito a que levante sus manos y le dé gracias al Señor gracias por su palabra que nos quite esos temores si usted es bueno para hablar de algunas cosas dígale cámbiame el orden que sea bueno también para hablar de lo tuyo voy a llamar al hermano Alex que le haga esta oración por la iglesia en el nombre de Jesús Señor Jesús en esta hora yo sé que todavía sigues instándonos a que hablemos de tu palabra mi Dios yo sé que a veces hemos callado Señor pero oh oh oh